Buenas tardes, estimados estudiantes, hoy es nuestra clase número 9, hoy es miércoles, estamos llevando la materia de introducción a la informática, el tema de hoy es el examen del primer parcial, los objetivos para esta clase son repasar los contenidos de la materia en caso de que sea necesario, luego jóvenes vamos a evaluar los contenidos de la materia correspondiente a la unidad 1 y 2, primeramente vamos a dar nuestro examen teórico, luego vamos a dar nuestro examen práctico, ahora voy a compartir los objetivos de la clase por el grupo de whatsapp. Ahí va yendo, entonces jóvenes ahora vamos a mostrarles el examen teórico, pero previamente voy a explicarles cómo van a dar el examen teórico, primeramente ingresen ustedes a la plataforma a la plataforma virtual, posteriormente bajan hasta donde se encuentra el enlace que dice evaluaciones parciales y finales, también puede ingresar por el lateral donde dice evaluaciones parciales y finales, de todos modos lo abre en una nueva pestaña, le va a cargar el siguiente contenido, recordarles jóvenes que en caso que no puede enviar el examen parcial o cualquier otra actividad tiempo, tiene aquí un enlace que dice enviar actividad atrasada, en su momento se califica todo y obviamente recibe un mensaje de confirmación, luego me dice que aquí esté el examen parcial teórico, pero todavía no está visible, así que en este mismo momento le coloco lo activo para que ustedes puedan acceder, pero espérenme un ratito, todavía no acceda por favor, téngame paciencia, tengo que explicarle algunos detalles antes de que empiece a ingresar, así que abro el examen con clic derecho en una nueva pestaña para que pueda tener activo esta otra ventana, una vez que abrimos el examen teórico, me dice que hay un tiempo, un lazo de tiempo para poder dar el examen, obviamente nosotros todos empezamos juntos, así que no hay ese lazo de tiempo casi es mínimo entre todos los que vamos a dar y dice así, todavía no ingrese por favor, porque solamente usted tiene un intento, así que se ingresa y si se sale ya pierde su intento, entonces me dice así, instrucciones del primer parcial Jone, dice en la pregunta de complementación debe escribir una palabra clave, sin espacio y respetando la ortografía de la palabra, a no ser que se afirme lo contrario en la pregunta, en la pregunta de selección múltiple debe elegir una o más preguntas, si, según vea conveniente responder, el examen está, el examen está constituido de 25 preguntas, sobre 100 puntos, 25 puntos, sobre 100 puntos, el tiempo de duración del examen es de 35 minutos, el tiempo de espera antes que el examen se envíe de forma automática es de 5 minutos, entonces en resumen, tiene 25 preguntas para responder en 35 minutos y tiene 5 minutos de espera antes que el examen se envíe automáticamente, en total son 40 minutos dice, haga clic en el enlace previsualizar el cuestionario ahora para iniciar el examen teórico, entonces si yo quisiera ya no más participar del examen, hago en este botón, hago un clic donde dice previsualizar el cuestionario ahora, luego dice haga clic en el botón comenzar intento para empezar a responder las preguntas del examen teórico, entonces como tiene que hacer, hace clic en este botón, luego le muestra esta ventana, esta interfaz y le dice que el tiempo de duración límite del examen es de 40 minutos, luego de iniciar no puede volver ya para atrás, entonces una vez que comience el intento con eso empieza ya a responder las preguntas y después de 40 minutos jóvenes, el examen se va a enviar de forma automática bien jóvenes, con esto ya ha quedado liberado el examen teórico bien jóvenes, continuando con la evaluación de los contenidos de la materia, ahora vamos a dar el examen práctico correspondiente a la unidad 1 y 2 de Windows y Word el examen es este que le tengo presentado ahorita que se visualiza en pantalla y dice así jóvenes que es lo que debe hacer la pregunta 1 dice es una pregunta de Windows dice iniciar Paint y dibujar las partes que constituye una computadora de escritorio actual, dice utilizar colores y rellenos ilustrativos escribir su apellido y nombre con un tipo de letra de caligrafía tal como Biner, Hand y TC el tamaño del lienzo o canvas debe ser de 14 centímetros por 25 entonces quiero aclarar otro detallito que dice computadora de escritorio actual entonces tiene que hacer un esfuerzo por dibujar algo parecido a las computadoras que hoy en día tenemos puede ser una portátil, puede ser una computadora normal debería tener su mouse, su teclado no sé algunos detalles y obviamente colocarle un nombre a cada uno de ellos lo que no me parece bien es de que agarre y copie algo de algún lugar y lo pegue encima sino aquí la idea es cómo usted más o menos dibujaría una computadora de eso se trata, estamos de acuerdo cómo dibujaría su computadora tiene un valor de 20 puntos algo importante que dice que debe enviar el archivo de dibujo adjunto miren aquí está en azul le va diciendo lo que tiene que hacer la siguiente pregunta de Windows dice visualizar las propiedades del teclado visualizar las propiedades del teclado que están en el panel de control y debe resaltar dice miren la velocidad de repetición y la velocidad de intermitencia y debe pegar aquí la captura de esa pantalla del teclado pero resaltado si no está resaltado obviamente no se puntúa igual entonces es sobre 15 puntos bajo un poquito más y ahora dice que hay otra pregunta de Windows dice así establece la siguiente configuración de región si la configuración de región en el panel de control dice en el panel de control y resaltar dice los cambios realizados en ambas fichas dice entonces debe cambiar la ficha número la ficha moneda si y obviamente al cambiarlo digamos no debe cambiar por estos valores mira aquí dice que hay un punto una coma le está dando que es lo que está mostrándose en cada uno de ellos aquí vamos a cambiar vamos a colocar aquí punto y coma ¿ya? un ratito un ratito no está bien está bien pensé que estábamos hablando del separador está bien bien ya lo tenemos ahora dice pegue aquí la captura de las dos pantallas de región no es una porque una va a ser la ficha número y la otra es la ficha moneda dos pantallitas debería estar aquí pegado bien vamos con Word dice que tiene que elaborar el instructivo de uso de texto y plataforma virtual y debe enviar dice el archivo de Word como documento adjunto ¿si? entonces veamos eso más abajo va a ver que hay un instructivo mire esto es lo que tiene usted que transcribir entonces baja un escudo de Bolivia no importa si es el actual o el otro ¿si? lo descarga tiene que tiene que hacerlo lo más fiel posible a todo lo que se encuentre entonces debería salir muy parecido aquí vemos por ejemplo sangrías vemos ¿no? alineados justificados aquí al medio debe estar el nombre del ministro de educación aquí al medio ¿está de acuerdo? tiene pie de página tiene encabezado también fíjese entonces todo eso indica aquí donde dice en las instrucciones en las instrucciones le está diciendo que es lo que debería tener su documento mire tamaño de carta margen espaciado interlineado formato fuente alineado bordes bordes de párrafo dice no encabezado insertar dice no insertar una marca de agua también dice así que usted va a buscar una marca de agua adecuada cualquiera lo que usted vea y debe insertarlo y también debe actualizar la fecha dice no si esta fecha está muy está distinta entonces usted coloca la fecha actual todo que sea fecha actual mira aquí dice la paz entonces colocará la fecha actual porque se está del año 2000 del 2021 bien en el nombre del viceministro de educación debe escribir su apellido y nombre algo muy importante entonces esto coloca alineadito al medio todo bien y ahí coloca su nombre así que ya lo tienen lo único es decirles jóvenes que lo tienen que enviar como documento adjunto bien ahora vamos a la última pregunta que dice la última pregunta la última pregunta es una pregunta muy de la última práctica que hemos realizado dice así dado la base de datos de los trabajadores y el modelo del certificado de trabajo genera los documentos combinados para todos los trabajadores de la empresa entonces jóvenes aquí me da lo siguiente me da la base de datos y me da el certificado de trabajo entonces vemos el modelo veamos el modelo este modelo es un certificado de trabajo no tiene que cambiar aquí mucho de cuento si excepto que tiene que aparecer aquí los campos en los colores tal como hemos hecho el día de el día de ayer si entonces eso tiene que hacer y aquí donde dice escriba su apellido y nombre debería estar su apellido y nombre ¿está me acuerdo? así coloque en ese orden segundo que debería hacer la base de datos se encuentra aquí y aquí al final debería colocar sus datos tuyos ¿si? la fecha de contrato coloca la fecha de cualquier fecha cualquier fecha le coloca o le coloca hace un año atrás para que tenga un año de antigüedad ¿está me acuerdo? entonces coloca un año atrás aquí coloca su número de cadenas no es necesario que coloque los originales por si acaso pero su nombre sí un cargo se inventa un cargo cualquiera o si no le coloca que está como estudiante o beca trabajo hay tantos cargos ¿no? bien lo importante es el apellido y nombre en ese orden y la y coloca una fecha cualquier fecha ¿está me acuerdo? al final de usted entonces cuando combine los documentos debería aparecer su nombre yo voy a buscar su apellido ¿está me acuerdo? su apellido voy a buscar y debería mostrarme si no hay su apellido significa que usted no ha hecho esta opción y obviamente cada una de las tareas tiene un valor un puntaje bien jóvenes entonces con esto tienen ya el valor de hasta aquí son 50 puntos y aquí tenemos dos de 25 y con eso ha quedado ya explicado el examen del el examen parcial ahora para poder ingresar al examen práctico simplemente tendría que habilitar la visualización jóvenes del examen ¿sí? habilitamos la visualización del examen así que no se me desespera todavía le estoy explicando esperamos un ratito ahora vamos a ver clic derecho vamos a ver el examen y dice que máximo tiene hasta las 5 de la tarde para enviar ustedes me han dicho que quiere enviar hasta las 4 exactamente no hay problema pero le estoy dando una hora más en el peor de los casos ¿está bien jóvenes? con estos jóvenes queda liberado el examen ahí está el primer parcial le hace un clic derecho lo abre no es más otro clic derecho lo abre el examen los tres y empieza a trabajar no se olvide por favor de enviar todos los documentos conforme dice aquí en el examen mira aquí clarísimo le dice jóvenes que es lo que debe enviar debe enviar miren le dice no debe enviar todos los archivos utilizados y generados la base de datos el modelo y el combinado eso debe enviarlo como documento apunto por la plataforma virtual bien jóvenes con eso hemos liberado ya el examen para que usted pueda empezar a darlo yo tengo una pregunta la número 5 ¿qué es lo que se llama?